... ¿Tú te acuerdas de...? ¿Tú te acuerdas de...? ¿Tú te acuerdas de... ¿Tú te acuerdas de aquella...? Eso es... Esos carabacillos. Y eso de escarabaco es así. Es una boca. Y ahora que yo lo busqué, yo... ¿Tú te acuerdas de que se hace una nada... ¿Es la verdad? Y yo, junto a uno, no dejan que se vaya... Es la manada... ¡Mamía! ¿Tú te acuerdas de la historia suya? ¡Mamía! ¡Mirad! ¡Pablo! 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 ¡Suri! 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 ¡Suri de Mónica! Tiene dos, dos, tres loros y cuatro perros ¿Dónde? ¡Eso no se lo decía! ¡Ah, y el mono aquel que tenía! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso no se lo murió! ¿De dónde? ¡Con casa a casa! ¡Marucia! ¡Mírame a ti! ¡Suri! 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 ¡Imig Spin! ¡Suri! ¡Suri! ¡No! ¡Suri! ¡Ajilic Nan! ¡Ya estáis! Gracias.